Esa práctica erradicada de Chiapas. Las manifestaciones en Chiapas, la libertad de manifestación en Chiapas es respetada y es bienvenida. Pero nos hemos entendido mejor en el diálogo. Claro que las manifestaciones son un derecho legítimo. Nadie deberá jamás estar arraigado por manifestarse, por expresar sus ideas, por combatir alguna injusticia. Incluso el gobierno se suma a las demandas de la lucha social pacífica de las injusticias que cometen en Chiapas la Comisión Federal de Electricidad. Claro que nos lastima a todos los chiapanecos. Claro que el gobernador no se puede quedar callado ante la serie de arbitrariedades que comete la CFE en miles de familias chiapanecas. Pero tenemos que hacerlo mediante el diálogo. La causa, la causa es justa. La vía es la democracia. La vía es la paz. La vía es el diálogo. La vía sí es la lucha pacífica. Y a eso convoco a seguir trabajando, a seguir haciendo equipo en las grandes cosas que coincidimos. Porque desde luego en las organizaciones sociales también hay diferencias. Dentro de la izquierda hay diferencias. En una sola organización hay diferencias. Claro que hay diferencias. Pero hemos puesto en el centro al pueblo de Chiapas. El beneficio al pueblo de Chiapas, en eso todos coincidimos. En eso nadie se raja. Estamos todos de acuerdo. En respetar los derechos humanos creo que no hay nadie que no esté de acuerdo. En respetar la libertad de culto todos estamos de acuerdo. En el empoderamiento de la mujer todos estamos de acuerdo. En erradicar la pobreza todos estamos de acuerdo. Hay grandes coincidencias que tenemos. Son grandes las coincidencias que tenemos para estar unidos. Y mediante la paz y la democracia lograr las conquistas del futuro. La continuidad no está en mis manos, está en la de ustedes. No me toca a mí el garantizar la continuidad. Me toca a mí como lo ha hecho mandar las iniciativas al Congreso del Estado, a los ayuntamientos y está en la Constitución. Pero la defensa le toca a ustedes, la defensa a las conquistas que ustedes han logrado y que han transformado el criterio del gobernador, han transformado a la sociedad, es solamente a través de ustedes. Y a través de la paz y a través de la democracia. No hay otra vía. Son los dos caminos que existen, la paz y la democracia. ¿Todos estamos de acuerdo con la paz o quién no está de acuerdo con la paz? ¿Estamos de acuerdo con la paz? La paz es el camino, es la única vía. Y la democracia también es nuestra garantía y por lo que luchamos. Son los dos conceptos que hoy propongo, que hoy defendemos y que hoy redefinimos como chiapanecos, para coincidir, para seguir coincidiendo, que todo sea mediante la paz y la democracia. Sigamos en este camino hacia el futuro, hacia el futuro en la continuidad de lo que a ustedes les gusta de esta administración, de lo que ustedes han conquistado en esta administración, les toca solamente a cada una y a cada uno de ustedes definirlo. Aquí están las propuestas, aquí están algunos logros y lo que nos falta, seguiremos luchando en esas causas. Yo le pido a Ernesto que nos sigamos reuniendo con las organizaciones, que veamos la agenda de cada una. Nos hemos reunido con los dirigentes en diversas ocasiones, a veces juntos, a veces en corto, pero nos hemos reunido, si no nos hubiera sido posible los consternamientos. Pero tenemos muchos pendientes con ustedes y tenemos que lograrlos, tenemos que cumplirles la cabalidad, que no es la culpa del dirigente el que no ha cumplido, es el gobierno el que debe cosas que no ha cumplido y muchas veces por la burocracia que ha faltado a su palabra. Vamos a cumplir esa palabra empeñada. Pero queremos una agenda, una agenda concreta, de lo deseable a lo posible y poderles cumplir. No solamente un compromiso que hice en el 2006, es una causa de justicia, porque ustedes las herramientas de Codecoa que se entregan la llevan a los campesinos, porque el maíz solidario lo llevan a los campesinos también, es un acto de justicia. La reconversión productiva es el beneficio del campesino, por eso hemos hecho de este gobierno el sexenio del campo y lo seguiremos haciendo solamente a través de las organizaciones sociales. Gracias por la confianza, gracias por la puesta a la paz, gracias por la puesta a la democracia, gracias por la puesta al respeto a las diferencias. Sigamos por ese camino construyendo un Chiapas más justo, lleno de paz, de democracia y unidad. Esperemos pronto la inauguración de este muro donde recordemos a todos los caídos que tuvo la Unión Social Pacífica de Chiapas. ¡Viva Chiapas!